Bueno, hoy como todas las mañanas me voy a trabajar con mi patrón, que yo trabajo en Ricardone. Bueno, no trabajamos, entonces agarró y me pegó la vuelta. No hago solamente ese trabajo, también corto pastos. Le corto los pastos acá a los vecinos, acá al bar, hago limpieza, corro escombros, puedo los árboles. Y bueno, vivo con mi mamá, yo solo vivo con mi mamá. Yo estaba mi primo, que se había quedado a dormir ayer. Le digo, vamos a cortar pastos. Le digo, sí, le agarramos una monedita. Estábamos cortando pastos, me vengo a las 10 y media, que me quedo sin danza. Andaba la vieja ahí adentro. Le digo, vieja, andate del otro lado, andame la tele. Bueno, a las 12, 12 y 5 se viene mi primo. Cuando llega mi primo, ve el portón abierto, la puerta está abierta y todo es ordenado adentro. La ropa a la abuela, mi ropa, mi piecita y la abuela tirada en el piso. Le pedí una ayuda a los vecinos, a los vecinos, a los vecinos, hasta que me llamaron a una ambulancia, a la policía. Y bueno, aquí estamos. Si por lo menos ya que lo agarraron a esta rata, por lo menos que la justicia se vea. ¿Qué fue lo que le pasó a tu mamá? Le dieron un golpe en la cabeza. Por lo menos lo que me dijeron, pero tenía un montón de golpeaduras. ¿La ves con qué la golpearon? No, no sé cuál. Dijeron que con un contundente, con un caño, con un fierro, pero no estaba acá. Capaz se lo han llevado, lo han descartado en otro lado. Después de pegarle a tu mamá, ¿qué hicieron? ¿Robaron? Sí, robaron. Robaron. Mientras tanto robaron. Lo poquito que se pudieron llevar, se llevaron. Que no es lo que tengo fortuna acá, porque yo salgo a buscar la plata para todos los días. Así que ahí mi mamá era una jubilada, que tampoco le encontraron la plata. Y se llevaron una garrafa, una moladora y una máquina de preparar claucol. Y vos nos estás diciendo que lo atraparon. ¿En qué circunstancia? ¿Dónde estaba? Sí, supuestamente, ya sabían más o menos, medio los policías, qué sé yo, hicieron un cerrojo y andaba por Copelo. Vino una señorita que los conoce acá, la conoce a mi mamá de muchos años. Y vino y dio el testimonio que llevo una persona así, así, con una mochila que me asfaltó de acá también. Y en qué lugar lo dejó en Copelo. Y ahí lo detuvieron. Y ahí supuestamente estuvieron hasta que lo detuvieron. Yo me quedo solo, yo vivo solo, yo cómo hago para seguir adelante. Yo lo único que quiero es justicia.